Vamos a ver si va a estar en el barrio sobre todo. Amigo, ya que lo detengo un ratito. Que se lo tenga porque está al aire. Está al aire. Mire. ¿Usted quién es? Las vías para abajo. Permítanme, no lo permitan. Las vías, el melón nuevo. Así es, buenos días compañeros, buenos días pueblo hondureño. Como usted lo ha manifestado, don Eduardo, compañeros, estamos ubicados desde el portón de ingreso de los vendedores de la Feria del Agricultor y el Artesano. Y ahora, quien no traiga su carnet en mano, no podrá ingresar su producto. Valga repetir también que es muy importante, dependiendo el color, ¿es esto la mercadería que dejarán ingresar? Es correcto, sí. Lo que pasa es que si usted ve los colores son diferentes. Por ejemplo, el producto que son frutas y los productos que son para carne y lácteos. Entonces, todos son diferentes. Así se maneja mejor un control para ver si los productos que vienen realmente, pues, vienen en perfecto estado y que no haya ninguna alteración en lo que son los productos que no vengan con, que hayan sido madurados con madurole y cosas así. Bien, muchas gracias. Pero está también por acá el presidente, don Jimmy. Hemos observado que todo tipo de vehículos está siendo detenido, desde taxis, personas que traen en carreta. Para esto, ¿por qué se realiza? Bueno, buenos días. No es una norma de la feria siempre. Aquí el vendedor tiene un carnet de identificación en el cual le dice qué producto va a traer o qué producto va a vender. Se revisa que esté cumpliéndolo. Y aparte también de la calidad del producto. Siempre tratamos de mantener para que el cliente pueda llevar esa seguridad que lleva a un producto. ¿Qué pasa con aquel que se le olvidó, no lo trajo o que no lo ha renovado, como hemos escuchado, que les preguntan en la entrada? Bueno, pocas veces sucede, pero sí se da también, ¿verdad? Claro, ya conocemos al vendedor, pero es bien raro. Y en cuanto a renovación, la renovación es cada año para... Ahí también se supervisa el comportamiento del vendedor durante ese año. Si su comportamiento ha sido que comete una falta, otra y otra falta, entonces no se le renova. ¿Tiene algún costo la renovación o es gratuita? Tiene un costo, más que todo son costos de papelería. ¿Cuánto es? No, dependiendo por el sector, porque hay sectores que pagan menos, otros sectores que pagan menos. ¿Lo mínimo y lo máximo? Bueno, lo mínimo son 105 al año. Muchas gracias, Don Jimmy. Bueno, esa es la información que manejamos. También les podemos mostrar que hasta el momento no se registran aumentos en ningún tipo de productos. Y esta es la mayor noticia que tenemos hasta esta hora, compañeros. Si no tienen consulta, retornamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.